Got a cottage in the country, got a trailer second hand. Hola, me llamo Julio César Filici. Soy argentino, pero he vivido casi toda mi vida aquí en Toronto, Canadá. Y quiero hoy dedicarle una canción a todos los trabajadores de la agricultura. Con un tema que se llama Make a Living, que quiere decir ganarse la vida. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!